Puntualmente agradecer desde ya a los que nos brindaron el apoyo, la votación no fue empatada, salió seis votos a favor de la continuidad de la presidencia, cuatro votos en contra y dos abstenciones. Así que básicamente estamos justamente en este trabajo, buscar los consensos necesarios a fin de que el Consejo Deliberante siga trabajando y siga sancionando ordenanzas para todos los vecinos. La publicación que introdujeron de acuerdo a lo que señaló el Consejo de Geobergia era para garantizar la gobernabilidad. ¿Usted coincide con esto? Básicamente no fue necesario usar ese articulado porque los votos fueron suficientes, no hubo empate en este caso. Pero puntualmente considero que sí es una norma que justamente viene a suplir la ausencia de viceintendente en el ámbito de la ciudad de San Salvador de Jujuy. En nuestra estructura institucional no tenemos la figura del viceintendente y el presidente del Consejo Deliberante cumple esa función de alguna manera. Es decir, que el presidente del Consejo Deliberante sea del Rillón o trabaje con la gestión municipal creo que es importante porque posibilita que el intendente pueda desde viajar a hacer gestiones a Buenos Aires, desde tomarse una licencia o realizar cualquier tipo de actividad con la confianza de que va a poder trabajar con el Consejo Deliberante. Es una nueva etapa, un nuevo desafío, el compromiso de seguir dándolo mejor en pos de este cambio que viene transformando a nuestra ciudad y con esta responsabilidad de representar las voces de los vecinos de San Salvador de Jujuy en el Consejo. El desafío en el Consejo es amplio, los puntos de trabajo son variados. Por supuesto, desde lo cultural siempre va a haber, desde lo cultural y desde el significado que esto tiene en nuestra comunidad me va a acompañar siempre y va a ser una ocupación en especial. Pero el Consejo demanda una participación amplia en una temática variada.